You know what I mean No, no, no tienes nada de mí No, no, no No, no, no tienes nada de mí Diles la verdad No me pides más Que esperé afuera Eso no es normal Que importa la edad Diles lo que Tú me dijiste a mí Que te enamoraste De mi corazón Yo creo que es normal Que la gente mire Sin entender No sientas vergüenza No sientas vergüenza No, no, no tienes para qué mentirles No, no, no tienes nada de mí ¿Por qué? 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 Atrévete a aceptarlo No puedes negar que todo este tiempo llevas Ha escondido nuestro amor Atrévete a quedarme Que ya no soy el niño que tú conociste De tanto tiempo atrás Atrévete a aceptarlo Como externo Delante de todos Acepta que te enamoraste De mí No, 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 no tienes nada de mí Que ya no soy el niño que tú conociste tanto en el cuerpo atrás Atrévete aceptando como externo Delante de todos Acepta que te enamoraste No tienes para qué mentirme No tienes para qué mentirme No tiene nada de malo No tiene nada de malo No tiene nada de malo Atrás enamorado de mí Atrévete a aceptarlo No puedes negar que todo este tiempo llevas escondido nuestro amor Atrévete a quererme Que ya no soy el niño que tú conociste tanto tiempo atrás Atrévete a aceptarlo Delante de todos Atrévete a aceptarlo No puedes negar que todo este tiempo llevas escondido nuestro amor Atrévete a quererme Que ya no soy el niño que tú conociste tanto tiempo atrás Atrévete a aceptarlo Delante de todos Atrévete a aceptarlo Atrévete a aceptarlo Atrévete a aceptarlo Atrévete a quererme Atrévete a quererme Atrévete a aceptarlo Delante de todos Atrévete a aceptarlo ¡Suscríbete al canal!